¡Suscríbete al canal! Rugido de trueno, sol jaguar, en medio de la noche, reflejo de cristal, espejo humeante, astro de luz. Del jaguar es este blues, espejo humeante, astro de luz, del jaguar es este blues. ¡Suscríbete al canal! Espejo humeante, astro de luz, del jaguar es este blues. Colmillos, garras, felino hechicero, polvos de hoguera para el sortilegio. Colmillos, garras, felino hechicero, polvos de hoguera para el sortilegio. Espejo humeante, astro de luz, del jaguar es este blues. Espejo humeante, astro de luz, del jaguar es este blues. Espejo humeante, astro de luz, del jaguar, en medio de la noche, astro de luz. Espejo humeante, astro de luz, del jaguar es este blues. Espejo humeante, astro de luz, del jaguar es este blues. Espejo humeante, astro de luz, del jaguar es este blues.